Me está preguntando que si yo los he probado personalmente, cuál ha sido mi experiencia personal, por más pequeña que sea, y de aquí, pues que luego, como entero de mi padre. Lo primero que experimenté con los parches, los conocí a través de mi vecina, ella me regaló unas muestras. Para mí era increíble pensar que un parche pudiera tener todos los beneficios de que ella me hablaba. Estaba algo escéptica, sin embargo, los probé y lo que me pude dar cuenta de inmediato fue la claridad mental, la energía y el enfoque que yo sentí inmediatamente. Estaba preparándome para un evento, estaba muy estresada, estaba muy confundida con todo lo que tenía que hacer porque era pues demasiada responsabilidad y con los parches estuve súper tranquila, súper concentrada, todo se dio de una manera increíble, con cero estrés y de ahí es donde nace por mí el interés de LifeWave. Luego empecé yo a hacer una investigación porque me sentía tan bien que yo no podía creer que semejante cosita tan pequeña me hiciera sentir pues extraordinariamente bien. Entonces fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que habían otros parches de soporte que tenían otras características y que ayudaban a diferentes tipos de condición. Entonces, bueno, mi papá con su gota y con su diabetes desarrolló un tumor que empezó él por alguna razón, empezó a molestárselo, se lo abrió, se infectó al punto de que pues cuando fue al médico le dijo, no, lo tenemos que hospitalizar, esta herida es una herida muy complicada, este tumor está infectado, tenemos que removerle el tumor y tenemos que hacerle curaciones muy a menudo y pues esto tiene que ser quirúrgicamente, tiene que ser en un hospital, no se puede tener en la casa. Total es que hospitalicen a mi papá y empiezan a hacerle este tipo de curaciones y estas curaciones pues son demasiado dolorosas, lo tenían a él con morfina porque él no toleraba el dolor y pues en ese proceso pues empieza él a tener dificultades y sus órganos empiezan a estresarse por todo el dolor y por la morfina, obviamente, al punto de que sus riñones estaban colapsando, su sistema respiratorio y cardiovascular estaban comprometidos. En el proceso le dio COVID, le dio neumonía y lo envenenaron con el oxígeno porque la máquina de oxígeno no funcionaba bien y terminó en coma en dos oportunidades, al punto que ya en el hospital nos dijeron que mi papá iba a fallecer y que pues nos lo iban a dar, lo teníamos que llevar a casa para hacerle un tratamiento paliativo y darle una muerte digna. Mi papá pues ya se recuperó, la foto que ustedes dieron fue lo que sucedió en tres semanas, mi idea era quedarme tres meses en Colombia porque pues nos habían dicho que iba a fallecer. Él tenía pues como infección en los riñones, tenía también pues obviamente problema de la diabetes, se le complicó su sistema respiratorio, su sistema cardiovascular, todo estaba comprometido, pero gracias a los parches, en tres semanas mi papá le retiraron su catete, su infección en los riñones se desapareció y pues bueno, empezó a comer y ya levantarse muy bien al punto de que ya pude yo regresarme antes de tiempo muy contenta y satisfecha por el resultado de los parches. Le estaba comentando a Donna que para mí en realidad fue una bendición muy grande ver cómo mi papá y mi mamá, porque también ella tuvo una situación crítica mientras estaba yo en Colombia, tuvieron un resultado inmediato, o sea, y también para mí emocionalmente poder lidiar con esa situación fue muy llevadera gracias a LifeWay, porque yo estaba muy nerviosa, estaba con, o sea, me sentía, o sea, la situación era como para volverme loca, pero los parches en realidad me dieron una tranquilidad y me dieron una paz y sobre todo la confianza de que iban a funcionar y así fue. Entonces, lo que yo digo también es que esto a mí me da una certeza y una seguridad era poder compartir estos parches con las demás personas. Sin embargo, vale la pena mencionar que no todo el mundo tiene el mismo resultado. Yo fui, o sea, tuve muchísima, muchísima suerte de que mis papás pudieron tener su mejora casi que inmediatamente, pero hay gente que de pronto toma un poco más de tiempo, así es de que hay que tener paciencia, no todos los organismos son iguales, no todas las personas van a responder de la misma manera, pero lo que yo sí les digo que hay que darles la oportunidad de uno a tres meses para que puedan ver el resultado ya mucho más contundente después de usar lo que es X39 y toda la gama de parches que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!